Trailer de GTA 6 acaba de salir, a ver, so slowly, a ver, coño, wow, que guapo tú, lo han sacado, eh, no, 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 fuera de coñas, a ver, wow, ¿vuelve CJ? Nah, wow, enhancing gravity, Dios, se ve super next gen, eh, vale, bueno, por lo menos soy honesto, se crea que sea, hot coffee, gran misión, no puedes nadar, Dios, wow, nuevas físicas de la ropa, ¿no? Físicas mejoradas, ya era ahora, han vuelto a meter el euforia, chicos. Yo he terminado el game, ok, me meto. Que guapo, chicos, guau, guau, increíble. A ver, ¿dónde están?